Yo he llegado a la más férrea convicción que en un conjunto de actas, de un conjunto de localidades, de centros de votación y de localidades, se ha producido en mesa un incremento de los votos de Perú Libre o del señor Castillo, que han inclinado la votación de manera indebida. Comenzarías diciendo que la análisis... Porque lo primero que uno dice es, pruébamelo, o dame por lo menos un indicio realmente serio. Esta es mi modestísima contribución. Y este es un tercer ejemplo, la señora Judith Danica Cuncuno Aronaca, miembro de mesa en la mesa 015-436 del distrito de Canches de Sicuani, firma falsa. ¿Ok? Claro que sí. Comencemos por decir, esto entonces es absolutamente acreditable. Judith Cuncuno, miembro de mesa en Sicuani-Cusco, desmiente las declaraciones hechas por Lourdes Flores sobre su supuesta firma falsa. Pido que la señora Flores se corrija, dijo. El último domingo, la exlideresa del PPC, Lourdes Flores Nano, aseguró en el dominical panorama que había detectado una firma falsa en una de las mesas de sufragio del distrito de Sicuani, en Cusco. El supuesto hallazgo buscaba reforzar la postura adoptada por Fuerza Popular tras la segunda vuelta, quien busca negar los resultados electorales, aduciendo un fraude en el escrutinio de las actas. Esta es mi modestísima contribución. Un ejemplo de las irregularidades en la elección es la de la señora Judith Danica Cuncuno Aronaca, miembro en la mesa 015-436 del distrito de Canches, en Sicuani. Su firma es falsa, dijo Flores mientras mostraba documentos ante las cámaras. Judith Danica Cuncuno Aronaca, de 30 años, se comunicó con el equipo de El Foco. Aseguró que lo dicho por Flores en señal abierta es falso. Para ello remitió documentación que muestra que asistió a la mesa de sufragio el 6 de junio. La firma en el acta es mi firma. Inclusive las demás integrantes que fueron miembros de mesa me conocen, dijo. Con esta denuncia suman ya más de una decena de personas que han salido a denunciar a Fuerza Popular por haberlos difamado y piden a la hija del ex dictador Alberto Fujimori que haga la rectificación correspondiente y se disculpe por el daño que ya les habrían causado en lo laboral, personal y familiar. Fuente. El foco. El link de la página lo encontrarán en la descripción del vídeo. Si te gustan mis vídeos, dale like y no olvides suscribirte a mi canal Causachun Perú y activa la campana de notificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!